Oiga, ¿qué ha hecho? Lo vi muy internacional, allá en el estreno de la película de Cassandro. Sí, gracias a Dios, a Amazon, gracias por invitarme a ver la película de Cassandro. Ya van a margar las cuatro veces que han invitado a Utah, Nueva York, Los Ángeles y El Paso. Muy bonita la película y gracias también por hacerme un espacio en la película. ¿Cómo vivió ese momento de estar en el desfile, el estreno y todo? Por sentir bien bonito porque había máscaras de Wagner, había máscaras de La Parca, puro mexicano. Era un desfile donde había pura gente mexicana. Me la pasé de maravilla, una experiencia más. Y la verdad, los recuerdos son los... es bonito recordar, la verdad. Sobre todo, reconocimiento también a su trayectoria, que Cassandro tuvo ese gesto de tomarlo en cuenta y de que usted fuera su acompañante, qué chulada, ¿no? Sí, pues ya tenemos... cuando... teníamos como unos veintitantos años siendo pareja en México y pues cómo no me iban a invitar, pues soy parte de su vida, parte de su vida, pero pues era la vida de él, no la vida mía, pero vivimos momentos muy inolvidables y lo más importante que me la pasé bien y me tomaron en cuenta.